hola qué tal muy buenos días estamos aquí otra vez de camino a la cima y en esta ocasión nos traemos un reportaje muy muy interesante gracias a mamut que está aquí representado por álvaro que tal una vez más bueno que nos traes bueno pues para el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser un simulacro vale de protocolo de búsqueda de víctima de avalanchas con los dos arvas que tenemos en el mercado barrybox s y barrybox a su vez de una sonda y la pala imprescindible para realizar la búsqueda bueno todo esto que os ha comentado el borde es el material básico imprescindible dentro de otras muchas cosas que se pueden tener de seguridad para la montaña en general sobre todo tema de avalanchas esto no quita lo que vamos a hacer hoy es una introducción breve básica a la utilización como se tiene que buscar no quita a que lo más aconsejable es que todos los que queráis tener un conocimiento amplio de todos estos sistemas os hagáis un curso sobre nivología un curso de rescate en avalanchas y practicar efectivamente lo más importante es una vez adquirido nuestro nuestro barrybox leernos el manual de instrucciones para conocer bien nuestro nuestro arva y como bien dice luis hacer una práctica en nieve con los demás arvas del grupo de con el que solemos salir para saber cómo funcionan y identificar las señales que nos que nos marca el arva una vez que localiza a una víctima y aún ya un arma enterrado bueno una vez hemos presentado el material que es lo primero que tenemos que hacer nada más bajarnos del coche muy bien por primera bajarse del coche que hay que hacer es verificar que todos los arvas están encendidos es muy importante que los barrybox vayan lo más lejos posible de un teléfono móvil el teléfono se me tiene que estar en la mochila vale y es muy importante ver que ninguna de las chaquetas que usamos ni los cascos de protección para caza o los teléfono que tenemos tienen imanes vale estos aparatos son todos muy sensibles a las radiaciones magnéticas que emite tanto bien el teléfono móvil como los imanes influyen negativamente en la precisión del del arma lo segundo que hay que hacer es una vez que entramos en nieve antes de comenzar la actividad chequear con todos los compañeros que todos los arvas funcionan como lo hacemos con el check group vale nos colocamos un líder terminamos le entregamos en un líder a un metro de cada uno y los compañeros a tres metros cada uno del otro entonces vamos pasando por delante de cada uno y el barrybox nos va indicando si funciona o no funciona y si recibe o no la señal de los compañeros vale eso básicamente aunque pueda parecer un poco complicado es comprobar que todos y cada uno de los armas de todo el grupo que vamos lo digamos importante no os olvidéis de ponerlo en emisión siempre siempre en emisión antes de antes de empezar la bajada que realizamos la actividad debe de ir siempre en modo emisión modos en vale por qué pues porque cuando si no estamos haciendo actividad y nos lleva o no se arrastra una luz y damos que el arma emita su señal y luego los rescatadores tienen que cambiar su barba a modo búsqueda modo search vale todo esto que estáis pensando que estamos planteando pensar que si tiene la mala suerte de tener que usarlo es un momento de tensión si hay que tener todo esto muy mecanizado sobre todo a la hora de sacar los elementos y ahora os vamos a enseñar una práctica sobre todo en terreno de cómo buscar y la forma de hacerlo pero sobre todo de verdad practicarlo no cuesta nada como estamos aquí nos vamos a la de la montaña escondemos el material y lo practicamos así que nada vamos a ello bueno ya os hemos hablado de un poco por encima todos los todo lo que es el material todo lo que son medidas de seguridad a tener en cuenta cómo empezamos la búsqueda lo primero y toda la gente que esté fuera ponemos el larva en modo búsqueda efectivamente todos los que no hayamos quedado enterrados por la avalancha tenemos que localizarnos ver que estamos todos sanos no hay ningún problema y ahora como hemos hablado al principio de que se ha delegado en un líder se ha nombrado un líder de grupo si esa persona no es la que está enterrada en la avalancha es el que va a iniciar la búsqueda como hicimos la búsqueda todos los que estemos fuera de la avalancha ponemos el barri box en modo búsqueda importantísimo no puede quedar ninguno en modo en modo enviar porque porque si no ese arma que está en modo búsqueda localizaría el arma del compañero que está que está bien que está sano con nosotros valentos todos en modo búsqueda lo segundo que se hace es ver qué alcance tiene la tiene la lengua de la avalancha y el propio arba nos indicará el modo de proceder vale como nos lo indica muy sencillo marcará unas zetas y nos pedirá que corramos en dibujando esas zetas por la lengua de la avalancha para que nos ayuda para poder localizar con la mayor verdad posible la primera señal que le llegue la primera señal que pueda recibir una vez recepcionada esa señal disminuimos la velocidad de búsqueda vale y ya vamos siguiendo las flechas que nos va indicando el barri box como veréis conforme nos vamos acercando la velocidad va menguando del nuestra y la señal acústica se va intensificando a la vez que va disminuyendo los metros a la distancia a la que está todo esto con el nuevo arma de mamut lo vais viendo la pantalla se ha simplificado muchísimo la búsqueda de manejo de manejar lo bueno es que además como indicamos en el vídeo anterior a la vez se ha simplificado la el radio de búsqueda es más rápido en localizar esa emisión esa señal que emite el arba de la víctima enterrada entonces una vez llegada a la víctima veréis que el arba nos va indicando que cada vez más despacio y hay menos distancia al a la víctima una vez que la localicemos que nos marcará un metro o menos de un metro para llegar a la víctima haremos un marcaje de en el larva vale de que hemos localizado a la víctima entonces los compañeros tendrán que acercarse para empezar a sondear y en caso de que haya una o más víctimas el barri box al instante nos localiza la siguiente señal y nos indicará hacia dónde proseguir los compañeros se quedarán sondeando e intentando desenterrar a la víctima y nosotros continuaremos con la búsqueda igual como hemos dicho que al menos hay que ser tres personas lo perfecto es ir un grupo grande bueno pues se va buscando y cuando se localiza la siguiente víctima marcamos es un poco el sentido que os comentaba antes álvaro de tener un líder al líder es el digamos que va principal localizando la gente encuentra el primero pues el resto del equipo se encarga de sacar mientras el líder sigue buscando al resto o sea digamos que el líder se encarga principalmente de localizar a las víctimas y el equipo de desenterrar eso es porque al final cuando tenemos solamente una víctima que sabemos que sólo hay una persona enterrada podemos ir todos a a rescatarlo pero si tenemos dos tres o más víctimas no podemos ir como locos cada uno buscando una señal es importante mantener solamente un arma como como líder para que sea ese el que nos marque la la señal de las víctimas enterradas y los compañeros una desmarcada nos quedamos a desenterrarlas bueno con qué te podemos terminar un consejo desde mamut de seguridad y con la experiencia que tienes tú en la montaña más importante de todo es los días previos a hacer la actividad revisar muy bien el par de meteorológico ver el riesgo de aludes de la zona por la que vamos a salir y por supuesto si vamos a hacer freeride si vamos a hacer esquí de travesía siempre llevar el equipamiento adecuado si hacemos freeride aparte del árbol apague la sonda en la mochila hay que llevar una mochila de airbag vale para que en caso de que nos pille podamos explotar el airbag y salgamos a la superficie de la avalancha y bueno en caso de hacer travesía que siempre los equipos suelen ser más ligeros no solemos llevar los airbag bueno pues llevar siempre todos los miembros del equipo arba pala y sonda es importantísimo no sirve no sirve de nada llevar un arba si no llevo pala no se puede desenterrar ni localizar sin sonda ni pala en un tiempo dentro de los primeros 15 minutos que se tiene establecido que el 90% de la gente que se encuentra dentro de los primeros 15 minutos sobrevive eso es pasado ese tiempo a cada minuto disminuye un porcentaje muy grande del hay unos estudios ya hechos que te dicen que simplemente con el esquí que parezca que no sea una simple pala los tiempos se reducen de forma forma espectacular es decir que por desgracia en este país ya hemos tenido unos cuantos accidentes esta temporada e insistimos mucha precaución ir preparados y sobre todo cabeza cabeza eso es lo principal que nada álvaro oye muchas gracias esperamos que os haya gustado este reportaje y lo dicho la primavera que vamos a tener tan buena espectacular